Buenas tardes a todos y feliz 2020 ¿Cómo están? Hoy arrancamos el primer vídeo del año, con rumores y noticias de Godzilla contra Kong. Empecemos. ¿Motra realmente regresará en Godzilla contra Kong? De los cuatro Tokaiju presentados en King of the Monsters, solo Godzilla y Rodan salieron con vida. Ambos pueden regresar fácilmente en Godzilla vs Kong, y hay evidencia de que Mothra también puede estar en el viaje. En primer lugar, los créditos de King of the Monsters establecen el regreso de Mothra al revelar la existencia de un huevo gigante, y los créditos provocan que el huevo pueda pertenecer a Mothra. Si esto es cierto, el huevo pronto podría eclosionar y conducir al nacimiento de una nueva Mothra, como se hace a menudo en las películas de Toho. Mothra es esencialmente una criatura eterna en algún nivel, renaciendo constantemente. ¿Puede ser Mothra? Quien sabe, el director dijo que en las escenas de huevos de Pascua, hay evidencias para crear un buen manejo del Monsterverse, solo hay que saber manejar esas migajas de pan. ¿De qué lado estaría Mothra en esta nueva entrega? Mothra siempre ha sido como el aliado de Godzilla en la mayoría de las entregas, pero quien sabe que papel puede tomar al ver a Kong como alfa o como un niño rebelde haciendo destrozos. Otra noticia que nadie se la esperaba es que la señora Patricia, perdón, el actor James McAvoy, nuestras fuentes han revelado que Warner Bros. le ofreció a James McAvoy un papel secundario como Nathan en Godzilla vs. Kong, pero dejó pasar la oportunidad. James McAvoy, conocido por sus papeles en Split, la franquicia X-Men y It, no fue el único actor que dejó pasar un papel en la película. Dana y Gurira, en conversaciones para el papel principal de Bernice, y Kumail Nanjiani, en conversaciones para un papel secundario como de The Earth, ambos pasaron también. Actualmente, Milly e Bobby Brown y Kille Chandler están listos para un papel principal con Julian Denison en un papel secundario. Es incierto si pasaron debido a la producción rocosa de Godzilla contra. Kong y una gran cantidad de problemas detrás de escena. Como había habido un marketing casi nulo, también revelaron un primer vistazo a la película, mostrando a Godzilla y King Kong del mismo tamaño en un portaaviones. Puede ser un movimiento inteligente de su parte posponer la fecha de lanzamiento, ya que la primavera es un momento abarrotado este año y tendrían que competir con Marvel. A través de un lanzamiento de invierno, tienen menos competencia, especialmente con la falta de Star Wars este año. ¿Habrá un antagonista? Viendo la trama filtrada es muy probable que haya un antagonista, y veremos la unión de Godzilla y Kong uniendo fuerzas para derrotar una amenaza más grande. ¿Saldrá Destroya? No, los derechos de auto se estaban trabajando, es muy improbable que salga en esta entrega, tal vez lo haga en forma de cameo. Bueno amigos, esto es lo que tenemos hasta hoy, no son muchas cosas pero es lo que tenemos hasta ahora. Mañana estaré subiendo un video sobre cada personaje que lucho con Godzilla en cada entrega, hablaremos de sus habilidades, destrezas y más. Así que amigos ¿Qué opinas respecto a esto? ¿Te gustaría que esto ocurra? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Soy Esemun y nos vemos en el próximo video.